El aeropuerto está entrega, esperamos que en unos minutos también iniciemos el vuelo. El tiempo de vuelo hoy día, la cuarta onda va a ser de una hora con 16 minutos. El tiempo de vuelo hoy día, la cuarta onda va a ser de una hora con 16 minutos. El tiempo de vuelo hoy día, la cuarta onda va a ser de una hora con 16 minutos. El tiempo de vuelo hoy día, la cuarta onda va a ser de una hora con 16 minutos. El tiempo de vuelo hoy día, la cuarta onda va a ser de una hora con 16 minutos. El tiempo de vuelo hoy día, la cuarta onda va a ser de una hora con 16 minutos. El tiempo de vuelo hoy día, la cuarta onda va a ser de una hora con 16 minutos. La cuarta onda va a ser de una hora con 16 minutos. La cuarta onda va a ser de una hora con 16 minutos. La cuarta onda va a ser de una hora con 16 minutos. La cuarta onda va a ser de una hora con 16 minutos. La cuarta onda va a ser de una hora con 16 minutos. Gracias por ver el video.